Violeta Mangriñan, MYHYV, confiesa en su blog cuál es la verdadera relación que tiene con su padre. La estronista ha confesado, entre lágrimas, cómo fue su niñez y su relación con su padre, que fue a visitarla justo antes, a través de un videoblog. Violeta Mangriñan, estronista de MYHYV, ha sorprendido a todos en su blog, Ultravioleta, al contar cómo fue su niñez y su relación con su padre. La joven comenzaba explicando que quería contar a sus seguidores cómo era un día normal con ella y con un miembro de su familia. Además, relataba que era el primero de su familia en ir a verla a Madrid, pero eso no significa que sea el que más me quiere. A continuación, comenzó a relatar su relación, mis padres se separaron cuando Lila y yo éramos pequeñitas y he tenido una infancia muy chunga. Me hacía cargo del cuidado de Lila y mis abuelos también. En mi casa, hasta que se separaron, tampoco lo quiero pintar como un monstruo, pero no es un padre ejemplar. Mi padre se ha portado muy mal con mi madre y yo me he dado cuenta cuando he sido mayor, contaba. Violeta se ha criado con su padre, ya que no quería moverse de su pueblo y sus amigos. Seguidamente contaba cómo ha vivido ella estos momentos, la separación, la relación con su padre y todo lo demás. Ha habido muchas movidas en mi casa. Desde bien jovencita he estado yendo al psicólogo. Yo vivía con él pero era como vivir sola, ya que hacía lo que le daba la gana y se iba con su novia. Menos mal que tenía a mi tía justo debajo. Como padre ha dejado mucho que desear en muchos sentidos. Mi padre intentaba vacilar a mi madre y ella para mí es la mejor y una campeona, decía mientras comenzaba a llorar. La visita de su padre Violeta comentaba que, a pesar de que la relación con él se estancó y decidió no tener más contacto, un buen día decidió reconciliarse con él ya que es su familia. Por eso, ha querido invitarle a Madrid a pasar un tiempo juntos. Pero el comienzo no fue muy bueno ya que estuvo esperándole porque el tren en el que viajaba se estropeó. Cuando llegó, Violeta le enseñó su casa, donde vive, por donde se il. Después de un paseo se fueron a comer a un restaurante italiano, ya que ambos comparten la pasión por la gastronomía de este país. Al día siguiente, acudieron a Mediaset porque Violeta tenía que grabar el programa y él prefirió quedarse en la sombra, detrás de las cámaras. Justo después del programa se fueron a que el padre cogiera de vuelta el tren a Valencia. A la hora de despedirse, se dieron un cariñoso abrazo que demuestra que la relación entre ambos ya era más que buena. Pero, la conclusión de Violeta al terminar el vídeo fue la siguiente, no voy a tener hijos.